Hola amigos de Receta Toh, hoy vamos a preparar un delicioso zucchini relleno con quesos. Ingredientes Zucchini partido a la mitad y a lo largo Aproximadamente 80 gramos de queso azul, tocineta y queso crema, aceite de oliva y perejil. Con la ayuda de una cuchara, sacamos la parte interna del zucchini. Llevamos a una lata para horno ligeramente impregnada de aceite de oliva y lo llevamos durante 15 minutos a 180 grados centígrados. Mezclamos en un recipiente el queso azul con el queso crema y la tocineta. Vamos a necesitar también queso mozzarella o queso parmesano para gratinar. Rellenamos con la mezcla de queso y tocineta. Agregamos queso mozzarella o parmesano y llevamos nuevamente al horno hasta que gratine. Retiramos del horno, agregamos perejil y listo para disfrutar. ¡Gracias!